Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Batemarco y esto es Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que acaece en Rosario y la región. Programa interesante. El de hoy tocaremos temas que hacen a la realidad ciudadana con el invitado Sebastián Chale, radical él, pero antes que nada le damos la bienvenida a Luciano D'Alessandro, mi co-equiper. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los televidentes de Cuna de la Noticia y Televisión Regional. Como siempre les decimos, este programa está basado informativamente en el sitio web www.cunadelanoticia.com, lugar donde pueden encontrar las 24 horas todo lo que tiene que ver con noticias, repasar este programa completo, las entrevistas del día, como el caso de hoy, el concejal Sebastián Chale. Bueno, toda la información. Arrancamos un programa, sinceramente, en lo personal un poco triste, pensábamos tener otra realidad, por lo menos desde lo futbolístico, al menos una pequeña alegría que podía darnos la selección, cosa que finalmente no ocurrió. Pero hay que pensar que perdimos con una provincia del oeste argentino. Bueno, eh... Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Nos cansamos de mofarnos un poco, bueno, la cuestión es que... Uruguay sería la provincia del este, Chile la provincia del oeste. La del oeste, bueno. Del interior argentino. La cosa es que la copa se la quedaron ellos y, bueno, lamentablemente vamos a tener que estar repasando algunos pormenores durante el programa. Nos ponemos un poquito más serios porque, a ver, estamos hablando de la sexta vez que robaron un banco municipal. Hoy se conocía en horas de la mañana el hecho, allí Eva Perón y Tarragona, Fisherton, para aquellos que conocen, nuevamente una sede del banco municipal, en este caso, se alzaron con un botín de 300.000 pesos. ¿Causalidad? ¿Casualidad? No queremos aventurar nada, digo, pero hay cosas como que no cierran. Uno habla con gente por allí dedicada a esto, que alguna relación tiene con el mundo del AMPA, con el mundo policial y todos te dicen más o menos lo mismo. Hay cosas que no cierran. Sí, sobre todo basado en la gran presencia de seguridad que había por lo menos en este caso. También ha ocurrido cuando fue el caso del banco municipal en Empalme, en donde finalmente se pudo capturar a cuatro de los cinco organizadores, bien digo, de aquel hecho delictivo. La verdad es que se plantea un interrogante porque los sucesivos ataques contra este punto fijo ya la verdad llaman poderosamente la atención y coincido, coincido con tu análisis en todo lo que tiene que ver con el clima enrarecido. En este caso lo pagará el seguro, evidentemente, pero queda la sospecha sentada, al menos esto es lo que se supone. Como decíamos, semana caldeada en lo que tiene que ver con la información, más precisamente lo que hace el Consejo Municipal de Rosario. Tema aumento de tarifas de taxis y del boleto de transporte urbano de pasajeros. ¿Qué pasará? ¿Aumentará o no aumentará? Si se aumenta, ¿es acorde a un servicio como la gente, como se dice habitualmente? O el servicio sigue siendo calamitoso en muchos casos. A mí me da la sensación que poco va a cambiar en ese sentido si se impulsa un aumento. Sabemos, quienes caminamos la ciudad todos los días, el servicio que traen los colectivos. Bueno, pero ni siquiera te hace falta utilizar ese servicio. Basta ir por la calle y ver la gran cantidad de colectivos detenidos por las calles con sus motores abiertos, con muchísimos inconvenientes mecánicos, directamente otras unidades fundidas esperando remolque. A ver, ver esa postal en Rosario nos marca la pauta de que algo se debe hacer en pos de mejorar el servicio. ¿Este aumento lo logra? ¿Es un interrogante? Sí, sin extendernos demasiado, pero es interesante la secuencia comunicativa del Ejecutivo. Primero se hace un estudio de costos, que obviamente sabemos que va a dar desfasado, porque sabemos que el transporte es deficitario. Ahora, no estoy hablando en contra del transporte, estoy diciendo que es deficitario. Después hay que ver si es o no algo que tiene que ver con lo social, que para mí sí. Pero bueno, el estudio de costos da desfasado y ya se instala el tema en los medios de comunicación. Bueno, acto seguido, el consejo. Pero para eso estaremos charlándolo al respecto con Sebastián Chávez, Edil Radical. Un gusto que esté acá, Sebastián. Un gusto para mí, muchas gracias por invitarme. ¿Qué podemos decir de esto que recién anunciamos? Del aumento del boleto, aumento de la tarifa de taxis. ¿Qué se puede decir? Bueno, el aumento del boleto es una... Vos planteabas una secuencia que se da, nosotros nos manejamos siempre como concejales sobre un estudio de costos que aprobó además el consejo, su estructura, su fórmula de cálculo, el estudio técnico, que no admite mayores debates hoy. La cuestión es la otra parte del debate. Bueno, sabemos que hay un desfasaje entre el costo y tarifa, lo tenemos asumido. En ese desfasaje nos estamos haciendo cargo como ciudad, como municipio, a través de un fondo compensador que el año pasado se potenció muchísimo. Son más de ciento y pico millones de pesos que todos los años se generan para que la ciudad tenga una tarifa más baja de lo que indica hoy el costo real, el costo neto del transporte. Se suma ahora el estudio de costo, el fondo compensador provincial, proyecto del diputado Ruego, en la Cámara de Diputados de la Provincia, en la legislatura provincial, eso más o menos sostiene un treinta y pico centavos, 31, 32 centavos de la estructura de costos que tiene hoy la tarifa. Bueno, queda discutir cómo se sostiene el resto. Hoy ese estudio está dando un valor de 6,65. Yo creo particularmente que no es posible trasladar eso al usuario. Algunos hablaban hasta 7 pesos. No, yo creo que eso no es posible trasladar al usuario en esos niveles, pero también es cierto que hay que debatir cómo se financia. Es deficitario, es deficitario en el mundo, es deficitario en la Argentina, hay subsidios nacionales que no cubren la totalidad de los incrementos, hay una paritaria que inclusive cierra con algún conflicto también en el ámbito de Rosario. Lamentablemente tenemos que asumir que es un debate, además un debate de coyuntura, digo, porque yo sobre lo último que ustedes dicen, a mí me gustaría tener un servicio con resolución más de fondo de las carencias que hoy tiene el transporte, de estar debatiendo el nuevo pliego, por ejemplo. Sin embargo, hay que estar discutiendo en la emergencia de la coyuntura esta realidad. No creo que el Consejo pueda evitarlo, tendremos que dar ese debate, estamos dispuestos, están líneas abiertas con otros concejales, otras bancadas. Creo que lo de Taxi va, digo, tiene otra realidad, es un servicio de otro tipo, a otros sectores socioeconómicos de la ciudad, y en todo caso ahí lo que hay que debatir es el incremento, si se dan dos veces y a cuánto se llega. Pero bueno, de acá el miércoles seguramente será el tema principal de trabajo del Consejo antes de Receso Invierno. Bueno, justamente hablando acerca de los taxis, la otra gran incógnita que tiene que ver con el aumento de este servicio, bueno, preguntarte, consultarte, que amplíes un poco cómo es la situación, ya verificamos lo que tiene que ver con los colectivos, ahora para la realidad de los taxis habrá que esperarse, dar el aumento, cómo, para la gente que utiliza habitualmente este servicio. Mira, el servicio de taxi arrancó con un reclamo gremial, con un reclamo, en realidad las distintas entidades gremiales, de titulares de licencia que plantearon una actualización, plantean un número que anda arriba del 50%, también creo que eso es inaplicable, porque, a ver, también hay un punto de equilibrio, un precio de equilibrio que encontrar en uno y en otro, son distintos, porque son servicios, obviamente, de naturaleza muy distinta, ambos servicios públicos, pero de naturaleza muy distinta, el servicio de taxi tiende a ocupar una franja de población dirigida a sectores medios, en una tarifa con un 50 y pico por ciento aumento, yo creo que desplazaría y bajaría a muchos usuarios del taxi, creo que desequilibraría el sistema. Creo que es una discusión ya con un nivel de avance mayor, con otros bloques, estimo, es una estimación, que no integro la Comisión de Servicios Públicos, pero la Comisión el miércoles a la mañana va a encontrar un incremento, una actualización de la tarifa, en dos partes, para que no tenga un impacto inicial muy fuerte sobre los usuarios, que oscilará alrededor de un 30, 30 y pico por ciento. Imagino que esto podrá satisfacer, por un lado, encontrar un precio, una tarifa de equilibrio, y del otro lado, no dejar fuera del acceso al usuario promedio. Claro. Cambiamos un poco de plano y vamos a la parte política, a la realidad del radicalismo. ¿Cómo lo ves hoy al radicalismo? Muchos decían, con este avance del PRO, terminará incorporándose una buena parte de radicales al PRO, pero finalmente ganó al frente progresista cívico y social, y es más, demostró que tiene un armado propio poco igualable a nivel nacional, ¿no? Porque pese a las candidaturas nacionales, se mantuvo firme. Sí, creo que, comparto, había especulaciones previas a la elección donde se hablaba de una fuga hacia el PRO de dirigentes de la Unión Cívica Radical, que no ocurrió. Creo que el resultado, además, esta vez, y por primera vez en mucho tiempo, hay un reconocimiento muy fuerte, que el resultado, tanto en la provincia como en la propia ciudad de Rosario, del Frente Progresista, tiene mucho que ver con el aporte del radicalismo. Esto, no sé si mal que yo lo diga, está en el reconocimiento de los propios candidatos ganadores, tanto el Intendente Municipal como el Gobernador Electro, Miguel Lipschitz, donde hay un reconocimiento a, en primer lugar, el cálculo matemático más básico, los votos de Barleta en Santa Fe Capital, en Centro Norte, en conjunto a la provincia, estuvieron prácticamente en bloque, formando parte del caudal de votos del Frente Progresista. Y además hubo votos extras, es decir, acá hay una, y ni hablar, en el caso de la ciudad de Rosario, donde también creo que fue decisivo, el resultado de la primaria fue uno, y el resultado general creo que marcó también un entendimiento en la campaña, en la transición de la campaña de las primarias a la general, donde el aporte que hicimos, bueno, en realidad, en la figura principalmente de Mario Eugenio Gemmuc, de Pablo Havki, fue decisivo para el triunfo local. Bueno, creo que ahora viene también una etapa de reconfigurar el Frente Progresista a la luz de este nuevo reconocimiento, de esta representatividad del Frente. Creo que la gente votó eso, no es que... Nosotros siempre decíamos que no íbamos a mendigarle cargos al socialismo como partido central del Frente, que íbamos a ganar los lugares. Quisimos ir por el gobierno provincial, el gobierno local, no llegamos, pero sí hicimos un aporte muy valioso. Y ahora el reconocimiento no tiene que ver solamente con una cuestión de cargo, esto es un reconocimiento, una incorporación, una mirada, un cambio en algunas prioridades de política pública y también un reconocimiento a lo que la gente eligió en el mapa político tanto provincial como de la ciudad de Rosario. Finalmente, y cortito, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero nombraste a María Eugenia Schmuck, muchos la visualizaban como posible presidenta del Consejo Municipal de Rosario luego de diciembre de este año. Esto será así, ¿tendremos un presidente radical del Consejo? Mirá, mi opinión personal es que creo que hay mérito suficiente, capacidades de articulación con otros bloques y además hay un peso electoral, es decir, un reconocimiento de la población, de que hay un liderazgo político, de que hay una aparición que genera expectativas, eso en primer lugar. También somos muy cautos y tanto a María Eugenia cuando le han preguntado y como en mi caso, nosotros decimos, nos atribuimos como primera minoría, como nuevo interbloque del Frente Progresista, la primera minoría en el Consejo, nos corresponde. Somos muy respetuosos también de la expectativa que puedan tener otros candidatos posibles, pero obviamente que no renegamos de asumir esa responsabilidad. Irá también y formará parte del conjunto de decisiones que hay que tomar en estos meses, ahí hay tiempo, hasta el día de diciembre hay que encontrar un funcionamiento del Consejo, hoy nos preocupa o nos ocupa encontrar resolución a algunos temas urgentes y otros temas estructurales de fondo, abrir la agenda del Consejo a los aportes de otros bloques, va a haber que trabajar mucho en ese sentido. Lo importante es que la nueva figura de la presidencia del Consejo tenga la suficiente amplitud y capacidad para hacer funcionar a una institución con, bueno, semejante nivel de fragmentación o de pluralismo, según le querramos encontrar una caracterización al nuevo Consejo a partir de diciembre. Te agradecemos mucho la visita aquí a Cuna de la Noticia TV. No, para mí es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, así pasó la palabra de Sebastián Chale, Pedirle en Funciones Radical, hablando un poco sobre la realidad del Consejo Municipal de Rosario y sobre también la realidad del radicalismo. Vamos a un cortecito a Cuna de la Noticia TV y volvemos. Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Literalmente TV. ¿Cómo le va? Juan, haciendo un alto entre lo que es Juego de Pasiones, las transmis y disfrutando esta cata soledaria. El Paz Martínez se presenta en el City Center. ¿Cómo vas para ir al City Center? Todo se puede. Estamos muy contentos de estar acá en Rosario, nos gusta mucho la ciudad. Cachi, hacían un éxito durante el verano y ya consolidado este desafortunado. Todos artistas locales, que la gente salga fascinada, fue hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Retornamos aquí a Cuna de la Noticia TV por el canal 14 de Cablevisión Televisión Regional. Bueno, si querés vestirte o ir a alguna cena de gala, salir con tu mujer, tu chica, tenés que ir a vestirte, más si sos hombre, obviamente, también hay un local de ropa femenina, pero tenés que ir a vestirte a Ciro Risi, indumentaria masculina, en su local de calle Alverde, Avenida Alverde, en realidad 614. Muy buena atención. Agradecemos mucho a Ciro Risi por sumarse a la carpeta publicitaria de Cuna de la Noticia en sus distintos formatos, bien digo. Y bueno, obviamente, la mejor ropa formal e informal para nosotros los hombres, también en su casa habitual, que también viste mujeres, pero muy recomendable la ropa del amigo Ciro Risi. Bueno, ¿qué tenemos en materia de deporte? No nos pongamos a llorar en vivo, ni ningún tipo de escena melodramática. ¿Algún punto de rating capaz que nos suma, que se nos pianta algún lagrimón? Bueno, lamentablemente, de lo que no queríamos hablar, lo que no queríamos decir, la noticia más triste, la que no esperábamos justamente, fue la derrota de la selección argentina en esta final de Copa América 2015. Lo que estamos viendo es apenas un pequeñísimo fragmento de lo que ha sido la entrega de medallas. Uno de los momentos más duros. Como vemos, la mayoría de los jugadores, bueno, vemos en pantalla a Leo Messi, que no pudo completar el partido soñado, el partido esperado. Inmediatamente, los jugadores, tras recibir la medalla, se la retiran en un gesto, podríamos decir, lastimoso de cómo se ha dado el partido. Argentina, indudablemente, llegaba como el gran favorito a quedarse con esta edición de la Copa América 2015. Se sabía del clima hostil, se sabía de las ganas de Chile por lograr su primer campeonato continental. Pero bueno, Argentina venía en un nivel realmente muy alto. No lo pudo demostrar así. Un partido raro, demasiado medido, dos equipos que se respetaron mucho. Sobre todo, la selección, que teniendo la posibilidad de doblegarlo a Chile de mitad de cancha hacia adelante, fue bastante, bastante tibio a la hora de atacar. Esto, hay que ser muy sinceros, después de la derrota apareció el clásico oportunismo de mucho sector del periodismo, de gente que no sabe hacer otra cosa que desfenestrar, sobre todo en las redes sociales y con la facilidad de que hoy un comentario puede diseminarse como reguero de pólvora. La verdad, voy a decir que no coincido para nada en las críticas a Leonel Messi, que tuvo un gran campeonato, que no brilló en la final como no brilló todo el resto del equipo, que no pudo hacer la diferencia. Que no coincido absolutamente para nada en las críticas a Gerardo Martino por los cambios, porque con el diario del lunes es muy difícil, es muy fácil, mejor dicho, hablar de que en realidad el cambio de Di María, lesionado a los 25 minutos, era por otro jugador que no se alabé. Si la realidad es que si la Messi metía esa pelota que fue centro atrás de Pastore y no iba a las manos de Bravo, hoy todos estaríamos alabando el gran cambio de Martino. Bueno, este es el resultadismo en su máxima expresión. Lamentablemente fue empate en cero, esta vez los penales no han favorecido a la Argentina, ha tenido dos errores muy groseros en Higuaín, enviándola muy por encima del arco y en Banega pateando lo que se dice en la jerga una masita. Y bueno, lamentablemente fue derrota, habrá que esperar. Los rostros de tristeza marcan que esta era una posibilidad inmejorable, lamentablemente no se pudo dar. Para mí faltó, lo digo desde mi ignorancia futbolera, pero faltó pegarle afuera del área, ¿no? Era como que querían llegar con la pelota dentro del arco los jugadores argentinos. Sí, así juegan. A veces que tenés que buscar, ¿no? Otra alternativa. Puede ser, puede ser. Digo yo, ¿no? Porque me parecía. Y después, bueno, Messi dependiente como siempre. Claro. El equipo. Y sin evaluar alternativas, lamentablemente. Muy interesante la historia de Sampaoli. Un medio hoy entrevistaba a la hermana del técnico. Que desde la liga casildense terminó en Chile, se fue con una mochilita, decía la hermana, ¿no? A probar suerte a Chile y terminó dirigiendo la selección de Chile. ¿Por qué? Porque una vez, cuenta la anécdota, que lo había expulsado del partido y dirigió el partido desde arriba de un árbol. Sí, señor. Es una de las tantas que tiene Sampaoli. Muy interesante de Sampaoli. Un loco de escuela. Bueno, a quien, independientemente de la tristeza por la derrota argentina, felicitamos desde aquí porque le ha dado a Chile su primer campeonato continental. La historia dirá que Chile ganó su primera Copa América en una final increíble ante la Argentina. El que sí está muy contento es el hincha y es la gente de Rosario Central porque viernes arrancó, sábado terminó el partido por 16 avos de final de Copa Argentina. Lo que estamos repasando en imágenes es algo increíble. Es el segundo gol de Central, el que sentenciaría el partido golazo de Jonás Aguirre tras un grosero error de River que ya estaba jugado en ataque. Bueno, un partido con muchísimas emociones, tres expulsados. La verdad, Central tuvo un rápido desquite de lo que fue derrota en el Monumental de Núñez. Ahora se prepara para su debut o su re-debut en el campeonato doméstico. Será lunes por la tarde. Jugará a las 6 y 10 con arbitraje de Patricio Lustó. Rosario Central y Aldocibi para volver al ruedo, para no perder protagonismo en el torneo argentino. Pero bueno, lo concreto es que se pudo vengar rápido. Rapidito para cerrar, New Soul Boys. Lucas Muñi esta tarde se entrenó por primera vez con el plantel leproso. Ya es nuevo refuerzo de Lucas Bernardi. Mañana, día martes, es presentado oficialmente en conferencia de prensa de no mediar ningún inconveniente. Día miércoles por la noche, en un hotel céntrico de la ciudad, se presenta oficialmente la nueva marca que va a vestir a New Soul Boys. Pero lo más destacado, por supuesto, tiene que ver con Lucas Muñi, nuevo jugador, a la espera de que se pueda cerrar o no por estas horas el pase de Hernán Pellerano. New Wells que no tuvo un buen sábado, jugó dos amistosos ante Unión de Santa Fe, cayó en los dos. Dos a uno el primero, uno a cero el segundo. Perfecto. Bueno, ahora, como siempre, la parte del espectáculo y la agenda cultural con Álvaro Lellano, que tiene información sobre un radical, ¿no? Exactamente. Más adelante vamos a estar... Hoy un programa radicheta, digamos. Un programa radicheta. Muy buenas tardes, arrancamos con algo que sucedió la semana pasada. Vamos primero al ambiente de la música. Ya va a llegar el turno de Artaza y Cheruti. Repasamos las imágenes que nos ha dado la gente de mundomusica.com.ar de lo que sucedió el jueves pasado, jueves 2 de julio, en Plataforma La Barden, donde se está llevando adelante el ciclo de 50 años de rock en castellano. En este caso, en la segunda edición, se llevaron adelante obras principalmente de Fito Páez, del 84 al 89. También hubo lugar para bandas como Identikit, Graffiti, Poxy Beat. Se estuvieron llevando a cabo 24 temas, interpretación de 24 temas, con más de 30 artistas en escena, como veíamos recién, por ejemplo, Flor Trocci, bien digo, que estuvo interpretando, reencarnando, una excelente versión de Polaroid y de la locura ordinaria. Fueron muchísimos los artistas que estuvieron sobre las tablas y que dieron un cierre magnífico con una excelente versión de Ciudad de Pobres Corazones. Fueron casi tres horas de show donde, como bien les decía, varios de los artistas rosarinos se van turnando para hacer este homenaje a el rock en castellano. Pasamos ahora a lo musical. Nos quedamos en La Barden porque quien se presentó el día sábado fue la banda Octaphonic, banda liderada por Nico Sorín, que es quien vamos a ver próximo en imágenes, quien es el frontman de la banda, productor bonaerense de varias bandas musicales, de películas, como por ejemplo lo fue en algún caso en la película que se estuvo llevando adelante en el 2002, Historias Mínimas, donde recibió un premio Cóndor y un premio Clarín. En esta oportunidad se presentó por primera vez en nuestra ciudad con su banda Octaphonic justamente por ser ocho los integrantes de este mismo elenco musical, rockero y pop también, se lo pueden castillar dentro de esa gama. Pasamos ahora sí a lo que va a suceder durante la semana y como bien decíamos anteriormente, tanto en lo teatral como en lo musical vamos a tener novedades porque esto es Buenas Tardes, una banda que se inicia en el año 2014, que está integrada por varios artistas también de la escena local, entre ellos varios de los músicos de Coqui and the Killer Burritos, están presentando su nuevo disco que se llama Buenas Tardes, justamente como bien les decía, Canción de Luna es lo que veíamos en corte, difusión de esta banda. El primero es el disco que da nombre a la primer placa de la banda Rosarina. Últimas dos, ahora sí pasamos a lo teatral en el Teatro Broadway, se va a estar llevando a cabo La Leyenda Continúa, con Artasa y Cheruti como protagonistas. La escena local entonces los va a tener como protagonistas, el sábado 11 de julio a las 21 horas las entradas van entre 160 y 300 pesos. Y ahora sí cerramos con algo que seguramente a más de uno le va a causar nostalgia, con viejos Asmerreires, con los personajes de Le Luthiers, no estará en este caso la formación original, ya que Daniel Rabinovich por algunos problemas de salud no va a poder estar interpretando su papel habitual. Igualmente el resto de los integrantes de Le Luthier, la conformación histórica, digamos, va a estar sobre la escena. Esto se va a estar llevando adelante en el Auditorio Fundación los días 10, 11 y 12 de julio a las 20, 30 horas. Perfecto, muy completo como siempre. Bueno, y le decimos la mejor de las suertes al amigo Nito Artasa. Ah, el Artasa es ser útil. Y ser útil. O ser reísta. Como mejor. Bueno, elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para finalizar. Primero, terminó, como ya se predecía, el macrismo, con Rodríguez Larreta a la cabeza. Segundo, eco. Tercero, frente para la victoria. Muy exigua. Ahora, ¿qué se puede decir como comentario? No alcanzó, no superó el 50%. Entonces habrá balotaje. Habrá balotaje, exacto. Y Macri no puede mostrar una victoria contundente en Capital Federal. Estuvo Anita Martínez en el palco. No estuvo Miguel del C. Se habrá retirado del PRO. Se irá a la actividad privada. Veremos. También victoria en Córdoba para De La Sota. Esto ya era un hecho. Y victoria en La Rioja para el peronismo generista, que en su momento fue meremista. El peronismo pragmático. Exactamente. Muy bien sincronizado. Nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Queríamos dar un poquito el panorama nacional para finalizar. Nos estamos reencontrando el lunes que viene a las 18 horas aquí por Televisión Regional. Adiós. 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 Gracias por ver el video.